Bueno, ya somos 36. Yo creo que ya entrarán los que faltan. Entonces, como íbamos hablando, la córnea en el área central mide entre 450 y 550. Y en el área que se va aproximando más a lo que es la esclera, puede aumentar hasta 100, 150 micras. Es más gruesa, es más resistente. Se imaginan la delicadeza de ese órgano y es súper inervado porque es muy sensible, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos en un paciente que llega con la córnea medio deslustrada? Si ustedes le alumbran con la linternita y ven esta imagen, ¿qué van a sospechar? ¿Algo no está bien porque eso no es normal? Generalmente, la causa de edema de córnea, uno puede ser un trauma muy agresivo. Y otro, un aumento de la presión muy, muy agudo, muy elevado. Porque un glaucoma de ángulo abierto que maneja presiones de 50, 60 todo el tiempo, no va a presentar edema de córnea de forma aguda. Ya, un glaucoma crónico, el ojo se acostumbra, el ojo es tan elástico que se va a ir acostumbrando a esas presiones y no va a sufrir ningún cambio. Si no, podríamos detectarlo a tiempo, pero no se puede. En cambio, en un glaucoma agudo, un ojo que está acostumbrado a una presión de 10, de 15, que de repente sube entre 50 a 100, la córnea se deslustra porque se estiran sus fibras. Entonces, se vuelve así opaca y eso es lo que duele. Ese estiramiento, esa tensión entre las capas. Un paciente postoperado de catarata, podemos encontrar aumento de la presión importante y una opacidad de la córnea por la reacción inflamatoria que hay adentro y por el aumento de la presión del ojo, ¿ya? Entonces, acá podemos ver estas imágenes. Vean que la córnea no se ve lisita, ¿no ve? A la luz se ve como si fuera un vidriecito esmerilado. Entonces, esta córnea, como esta, están edematosas, está en menos gravedad, ¿verdad? Está ya muy edematosa. Y acá podemos ver los pliegues que haciendo el corte en hendidura se ven en décemet, más o menos a este nivel, en las capas más posteriores. Estos plieguecitos son pliegues en la capa de décemet. Entonces, describimos como pliegues en décemet. Acá podemos ver una imagen otra vez de un edemita de córnea con pliegues. Quiere decir que esta córnea está sufriendo mucho. Este es un corte en hendidura, chicos, en el que el primer, la primera parte donde refracta la luz es la córnea y se puede ver esa imagen, ¿verdad? Como una media luna. Y la parte de atrás, que es la parte recta, es la sombra. Bueno, es la luz que cae por detrás. Y esto vamos a usar para medir la cámara anterior, que es la distancia entre el iris al reborde corneal. Esta es una cámara relativamente amplia, ¿ya? No es una cámara estrecha. Más adelante vamos a ver imágenes de camaritas estrechas. Entonces, pasando al segundo punto, que es el glaucoma agudo. Alguien me dice, ¿cómo se produce el humor acoso? ¿En qué partes? Hemos visto la anterior semana. Cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar. A nivel de los procesos ciliares, ¿verdad? Más o menos a este nivel, esos procesos ciliares van a empezar a producir y secretar lo que es el humor acoso. El humor acoso, ¿quién me quiere describir cuál es la vía de ruta de drenaje del humor acoso? ¿Por dónde va una vez que se produce en los procesos ciliares? A las cámaras, ¿no, doctor? A la cámara anterior. Anterior. Eso, a ver, vos, viendo esta flechita amarilla, ¿me puedes decir, está saliendo de tal lugar y está pasando por tal lugar? Perdón, ahí. Vamos sin miedo, chicos. No se van a equivocar porque aquí todo es gráfico. No hay mucho misterio. Está pasando a través de la pupila, doctora. Exactamente, está pasando a través de la pupila, ¿verdad? Entonces, es producido acá en los procesos ciliares. Va a atravesar las ónulas. Baña la cara anterior del cristalino. Va a salir por la pupila, va a lubricar lo que es la cámara anterior y va a ser drenado en el ángulo camerular. No hay misterio. Aquí tal como está la flecha, así es, ¿verdad? No sé si les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el flujo del humor acoso? Vamos, ¿quién dice? Ya. Ya. Exactamente. Entonces, ¿cómo generalmente ocurre un glaucoma agudo? Si nosotros sabemos bien dónde se produce, cuál es su ruta que sale del proceso ciliar, baña la cara anterior del cristalino, pasa por el orificio pupilar y se va a los ángulos, entonces es fácil aprender la fisiopatología del glaucoma agudo, que es diferente del glaucoma de ángulo abierto. Entonces, generalmente el glaucoma agudo se da por bloqueo pupilar. ¿Qué quiere decir eso? Que la pupila, por alguna razón, ha bloqueado la salida de ese humor acoso porque se ha pegado a la cara anterior del cristalino. Como pueden ver acá en esta imagen, está pegadita, ¿verdad? Entonces, el humor acoso sigue siendo formado, sigue siendo formado, pero no tiene por dónde drenar. No hay cómo drenar, entonces se va acumulando. Y como se va acumulando acá, eso se va inflando, se va inflando, inflando. Y aquí pueden ver que este iris está más elevado, ¿no ve? Está haciendo esta elevacióncita. Y el humor acoso se sigue llenando. Entonces, al empujar el iris, aquí tenemos el iris y tenemos la cornea. Entonces, al empujar el iris, el iris mismo empieza a bloquear el ángulo camerular que es acá. Entonces, ni pasa a cámara anterior, ni drena tampoco. Entonces, este es un glaucoma agudo por bloqueo angular. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esto es importante. ¿Pueden haber otros tipos de glaucoma agudo? Sí. También ocurre por obstrucción del ángulo camerular. ¿Ya? Porque en el glaucoma, más otro día vamos a estudiar probablemente el glaucoma de ángulo abierto. Este ángulo nunca se cierra. Y por eso no es un glaucoma agudo, es un glaucoma crónico. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, acá podemos ver en este esquema nuevamente el iris está aquí planchadito, rectito, se produce el humor acoso, es drenado, va por su vía de drenaje y ya. Y acá en esta imagen del costado, vemos, se ha formado esa elevación, no ha dejado el bloqueo pupilar, no ha dejado que el humor acoso pase y esa elevación del iris ha hecho el bloqueo mecánico del ángulo camerular. ¿Cuáles son las estructuras del ángulo camerular, chicos? Ahí, no sé si está por ahí Adonai. ¿Qué me dices del ángulo camerular? ¿Qué me dices del ángulo camerular? Sí, muy bien. Sí, muy bien. ¿Y cuáles son las estructuras? ¿Te acuerdas alguna? El conducto de Slem. El conducto de Slem. Ese es el único que no podemos ver con la gonioscopía, es el conducto de Slem, pero está ahí, porque es el sistema de drenaje, el sistema tubular que está bordeando todo el ojo. Y antes del conducto de Slem hay dos estructuras y después hay dos. Pero hablo también del rechiculo trabecular. Ya, la maya trabecular, ¿está bien? Algo más, uno más y ya te dejo tranquilo. Es polón de la esclerosis. Es polón esclerosis, muy bien. Ahí van tres, ¿quién me dice los dos? ¿Dónde está Pedro? Muy bien, Adonai. Pedro parece que no está. Bueno, ahí se van a, van a recordar chicos, la letra L, la letra M, la letra C, la E y la P. ¿Ya? La L es de línea de Schwalbe. La M es de la malla trabecular. La C del canal o conducto de Slem. La E, el espolón escleral. Y el quinto son los procesos iridianos. ¿Ya? Esos son los cinco elementos que quiero que se memoricen. Los cinco elementos del ángulo camerular que cuando hacemos una gonioscopía, los identificamos. El único de esos que no se puede ver es el conducto de Slem, que es un conducto tubular cerrado. Pero lo damos. Doctora. ¿Sí? ¿Cómo se llama el último, por favor? Procesos iridianos. Gracias. A ver. Entonces, entre las causas del glaucoma agudo podemos tener ojos hipermétropes, que son ojos más chicos, ojos con la cámara anterior más plana, anatómicamente hablando. También en los ojos hipermétropes, porque su cristalino es más abombado, es más gordito. Entonces, la cámara va a ser más estrecha. ¿Ya? ¿Qué más? Esas son las causas anatómicas, ¿ya? Y la otra, el bloqueo pupilar. Cuando una persona va al cine en la noche, tiene esas características, es hipermétrope, tiene la cámara muy rasa y de repente está en un lugar con poca iluminación, como es el cine. Esa pupila está tratando de dilatarse al máximo para tener una mejor visión y al hacer la dilatación puede bloquear el ángulo por retracción del iris, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener una persona con glaucoma agudo? Porque por más que parezca ahí algo raro, es algo bien frecuente, chicos. Es motivo de consulta en la madrugada, en la emergencia, ¿ya? Va a llegar con visión borrosa, con visión de halos, con mucho dolor. Es un dolor terrible porque la presión llega a 50, 100 de la nada. Va a haber cefalea frontal. Sienten que el ojo se va a salir. Y se alivia el dolor con náuseas, con náuseas que llegan al vómito. Entonces, puede pasar como un cuadro gastrointestinal. Mucho cuidado con el uso de los antiespasmódicos ahí. Porque eso puede empeorar el cuadro, la crisis glaucomatosa. Entre los signos, si es que tuvieran a la mano un tonómetro, que a veces no hay, muchas veces no hay. Van a poder identificar una presión entre 50, 100. ¿Cuál es la presión normal del ojo, chicos? ¿Quién me dice? Nadie. ¿Sí? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Muy bien. 10 a 20, ¿verdad? Entonces, para unas personas, la presión de 10 puede ser una presión dañina. Dependiendo de las características de su nervio. Y para otra persona, una presión de 20 puede ser una presión normal, que no le dañe. Entonces, depende de todas las características. Pero el rango que consideramos de presión es entre 10 a 20. ¿Ya? Entonces, la persona va a tener un edema corneal porque ha habido un aumento súbito de presión. Esas fibras se han estirado totalmente y han dejado de ser transparentes. Están opacas. El ojo va a estar rojo. Va a haber una inyección conjuntival mixta. ¿Ya? ¿Qué hemos dicho? La inyección limbar o ciliar, que es la que está perilimbar, y la conjuntival, que es una inyección generalizada. La midriasis media, ese ojo no responde. No responde a la luz, no responde. Está ahí quieto, como este que ven. Está ahí semidilatada y no hay respuesta pupilar. Quiere decir que ese cuerpo ciliar está sufriendo demasiado. Y la cámara estrecha o plana. No sé si se acuerdan de esta fotita. Voy a volver a poner. Esta imagen de acá. Miren el corte de luz en hendidura, cómo está cortando la córnea. Y la parte del reflejo que cae en el iris, cómo se ve. Todo este espacio tenemos de cámara anterior. ¿Ya? Y quiero que comparen con esta imagen de acá. Miren cómo el haz de luz está cayendo en la córnea y al rato está cayendo en el iris. Hay diferencia, ¿verdad? ¿Se nota, chicos? Sí, doctora. Entiende, ¿verdad? Que está plano. En uno, la córnea está pegadita al iris porque la cámara está plana, la cámara está estrecha. Y en el otro teníamos una cámara bien profunda, una cámara amplia. Entonces, este es un caso de un glaucoma agudo. Ya puede ser porque su cristalino es intumescente, porque tiene una catarata, porque ha habido un bloqueo, porque es hipermétrope, por todas esas razones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es, si es un glaucoma terrible, con un dolor que no se ve con nada, endovenoso. Se maneja con manitol, es un diurético. Ese se pone a chorro la mitad y el resto, y la otra mitad en cuatro horas. Eso le va a calmar, la córnea va a desedematizar. Podemos manejarlo también bioral con dos tabletitas STAT de acetazolamida de 250 miligramos, luego cada seis horas. La idea es que el paciente orine. Mientras va orinando, el humor acoso va siendo eliminado, ¿no? Y el humor vitrio también va bajando en cantidad, entonces la presión del ojo baja. Y el tópico, el timolor. Podemos usar pilocarpina también, no se encuentra mucho en la farmacia y no se suele usar tanto. Pero eso es como para calmar un poquito el dolor y la inflamación a nivel del cuerpo ciliar. Y el corticoide, que en algunos casos se usa para controlar la inflamación que ha causado también esa estrechez de cámara, ¿ya? Una vez que la córnea está tranquila, que ya no está edematosa, que ya podemos apreciar las estructuras detrás de la córnea. Miren esta, en esta imagen tenemos una mediasis media. Es un ojo que está arreactivo. La córnea está edematosa, no está totalmente transparente, pero sí nos permite ver algo, ¿ya? Entonces, el tratamiento cuando logramos bajar la presión y el paciente tolera el dolor, es hacer una iridotomía. Aquí en esta imagen del costado, ¿qué les llama la atención en esta foto? Puntito negro. Ese puntito negro, exactamente. Ese puntito negro es un orificio, es una ventanita que hicimos con un láser, chicos, ¿ya? Entonces, hemos abierto ahí exactamente para que ese problema del bloqueo pupilar, que si la pupila se vuelve a pegar a la cámara anterior del cristalino, entonces, por lo menos el humor acoso va a poder salir por acá, ¿verdad? Y va a ir en flujo contrario a la cámara anterior y ese paciente ya no va a sufrir de un glaucoma agudo. Tal vez va a subir un poquito la presión, pero no va a llegar al 80, ¿ya? Una vez que hacemos esto, ya después hay que considerar el tratamiento definitivo. Si el glaucoma agudo, la cámara estrecha, bueno, ya después hablamos de una situación de cámara estrecha, ya no de un glaucoma. Si la cámara estrecha es porque hay un cristalino hipermétrope gordito, entonces vamos a una cirugía de catarata facorefractiva para sacar ese cristalino y poner un lente intraocular en su reemplazo, aún no tenga catarata, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a permitir que esté una cámara más profunda y avisarle al paciente los riesgos, los síntomas, que si empieza a ver halos, empieza a tener dolor de cabeza, urgente, tiene que ir a un consultorio y hacerse tomar la presión del ojo. Aquí, como pueden ver, es un lente de tres espejos que se llama gonioscopio. El lente que se usa es el lente de Goldman, es el gol estándar para este examen. Entonces, este lente nos permite tocar la superficie de la córnea y nos muestra el reflejo en tres espejos. Esta imagen de acá, aquí que se puede ver un poquito, es esto de acá, chicos, que son las estructuras del ángulo camerular, que hemos dicho que son cinco, ¿verdad? Línea de Schwalbe, malla trabecular, canal de Schlem, espolón escleral y procesos iridianos, ¿ya? Aquí podemos ver un corte tomográfico de dos ángulos cerrados. Estos están bloqueados. Miren, esta de aquí es el corte tomográfico de la córnea. Este es el del iris. Entonces, lo normal sería que esta imagen esté así. Pero estamos viendo que está ahí. Está bloqueado. Entonces, ahí el humor acoso no va a pasar. Más o menos por acá tendría que estar el canal de Schlem. No va a pasar. No va a haber drenaje. Y aquí también vemos lo mismo. Como este iris está en meseta. Es un iris que está subido y está plano. Pero esta parte de acá está cerrada. Está bloqueado. Y aquí podemos ver un ángulo abierto. Como tiene que ser. ¿Verdad? Esta es la estructura del ángulo abierto. Entonces, el líquido se produce aquí en los procesos ciliares. Humecta la cara anterior del cristalino. Y es drenado en el ángulo camerular. Ya hemos dicho como cinco veces como para que no se olvide. ¿Alguna duda del anterior tema? Hasta ahora no, doctora. Beleza. Si quieren preguntar algo, me interrumpen. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hablar del IFEMA. El IFEMA es la presencia de sangre en cámara anterior. No, no es normal que haya sangre de repente en cámara anterior. ¿Verdad? Eso puede estar asociado a un trauma contuso cerrado. No estamos hablando de una herida abierta, chicos. El iris. Ahí Adonai también seguramente nos va a decir de la circulación del iris. ¿Qué dices, Adonai? O Lucilene te va a ayudar. Pero uno de los dos. Y Adonai. Lucilene nos va a ayudar en el cristalino. Para la próxima clase. ¿Ya? La circulación del iris. Porque si tenemos, tenemos que tener vasos ahí por algún lado, ¿verdad? Por acá tal vez. Por aquí tal vez. Tenemos vasos. Tenemos músculos que hacen que nuestro iris, nuestra pupila se contraiga y se dilate. Músculos radiales. Músculos circulares. Entonces, si recibimos un golpe, un trauma contuso en la córnea, estas estructuras que son tan delicadas pueden sangrar. Y ese sangrado no tiene por dónde salir, rápidamente va a salir por el ángulo camerular. A medida que el humor acoso vaya siendo renovado, ese sangrado va a ir siendo purificado también. Quiero que para la próxima clase uno de ustedes me diga cuántas veces, cada cuánto se intercambia el humor acoso en el ojo. Bueno, ya entonces, el sangrado lo podemos tener de un trauma contuso directo. Cuando hay presencia de neovasos en los ángulos o en el iris, que también es algo muy frecuente en las patologías isquémicas, como la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, y en inflamaciones crónicas, en las uveitis, también hay neovascularización. Aquí podemos ver cómo el IFEMA está comprometiendo casi el 50%, ¿verdad?, de la cámara anterior. En este está comprometiendo un 30% y en este está total. Entonces, según la cantidad de sangre que tenemos en la cámara anterior, vamos a decidir la conducta y lo vamos a clasificar por grados. Acá tenemos un esquemita. El grado 1 va a comprometer el 30%. Vamos a dividir en tres partes y ese es un grado 1. Un grado 2 va a estar hasta la mitad como este. Un grado 3, un poquito más, casi un 70%. Un grado 4 va a ser este, que está todo lleno. Y un micro IFEMA es lo que más o menos les comenté cuando hay un tindal hemático, cuando hay hemácias, cuando hay celularidad hemática, glóbulos rojos flotando en el humor acuoso. Entonces, necesitamos hacer un dibujo. Cuando vamos a reportar un paciente con trauma que tiene un IFEMA, vamos a hacer el dibujo del globo ocular, la córnea, y vamos a poner a qué nivel está, porque ese paciente tal vez va a venir a consultar en dos días y tal vez no somos nosotros al que le va a tocar ver, pero el colega va a ver el esquemita gráfico que han hecho y va a poder comparar si está reabsorbiéndose o no y si de repente en vez de bajar ha aumentado. Entonces, siempre tienen que ser diseñados y en cualquier dibujo de lesión tienen que poner el diámetro, chicos. Eso es importante. Ya sea cuando seguramente están rotando dermato, también tienen que dibujar las lesiones, los nevos, ¿ya? Entonces, es importante siempre poner aproximadamente el tamaño. Cuando nosotros tenemos un IFEMA que corresponde al 30 hasta el 50%, damos oportunidad que se reabsorba solito. Como les he comentado, el humor acoso va a limpiarlo solito, ¿no ve? Y cuando tenemos uno que está ocupando toda la cámara anterior, ya pasa más de dos, tres días, no se limpia, vamos a entrar a hacer una limpieza quirúrgica en quirófano. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el endotelio solo tiene una capa de células y esa capa necesita respirar. Si nosotros dejamos que esa impregnación hemática tapone el endotelio, lo va a dañar. Entonces, puede dañar definitivamente y esas células no se regeneran. Entonces, ¿un IFEMA va a causar dolor? Sí. ¿Por qué va a causar dolor? ¿Alguien me dice? ¿Por aumento de la presión? Exactamente, por aumento de la presión. Entonces, el humor acoso va a empezar a querer lavar, va a llevar las células, los glóbulos rojos, va a llevarlos al ángulo camélula y eso va a obstruir porque no va a pasar como si fuera solamente agua, ¿verdad? Entonces, va a obstruir, va a hacer un aumento de presión por bloqueo. Muy bien. Va a causar visión borrosa por el tindal hemático, por la opacidad de medios en el humor acoso y el aumento del apio, que ya lo hemos dicho. Cuando hacemos una gonioscopía, que hemos mostrado esta imagen de acá arriba, podemos encontrarnos en un paciente con trauma, como el anterior, podemos encontrar hemorragia, chicos. Miren acá cómo hay depósito de hemorragia, ¿no? Esta línea. No es normal, compárenla con la de arriba, no es normal que haya depósito de hemorragia. Entonces, sabemos que ha habido un trauma muy agresivo. Por más que no tenga un IFEM en cámara anterior, pero encontramos eso en la gonioscopía, sabemos que ese ojo está sufriendo. Este de acá, quiero que vean la diferencia entre este y este. Aquí podemos ver que hay como un emarañado de vasitos, ¿verdad? Este emarañado de vasitos son los neovasos. Otra vez. Tenemos 10 minutos. Se van a volver a enlazar, chicos. Ya no falta mucho. Y en este de acá, quiero que miren, este trauma ha sido mucho más agresivo que incluso el iris, que estaba insertado a este nivel, donde pueden ver más marroncito, por el golpe, ha sufrido como un arrancamiento. Entonces, si la inserción del iris era acá, por el golpe, eso ha cedido. Eso se llama retroceso angular. Entonces, de estar ahí, su lugar, su anatomía, eso por el golpe ha salido. Entonces, lo que sigue a eso es que se arranque. Y eso se llama diálisis de iris, de la inserción del iris. Si no llega a dializarse completo, eso es un retroceso angular. O sea, de lo que tenía que estar ahí, está más atrás. Y eso es lo que se ve acá. Miren, aquí ha dejado su pigmentación marrón, que era donde estaba adherido. Y esta persona, probablemente en unos tres meses, va a terminar con glaucoma neovascular. Porque el ojo va a identificar esta alteración y lo va a querer cicatrizar. Al cicatrizar, va a generar sinequias anteriores periféricas o neovasos. Una persona que ha tenido un antecedente de un trauma contuso muy fuerte, ya sea con una pelotita de racket, una pelotita de tenis, o un balonazo, sí o sí, va a tener que ir a hacerse gonioscopias una vez por mes, por lo menos después del tercer mes del trauma, un buen tiempo. Hasta asegurarnos que no desarrolle un glaucoma neovascular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del IFEMA? Si es hasta 50%, le vamos a decir al paciente, quédate tranquilo, ve a tu casa y reposo semisentado. Por posición, eso se va a sedimentar y se va a ir limpiando. El cuerpo mismo se va a encargar. Si hemos visto que era de ocupación total de la cámara anterior y no se día y estaba en riesgo el endotelio, bueno, ahí vamos a hacer una limpieza quirúrgica, vamos a hacer una paracentesis en la córnea, vamos a meter una cánula con suero y regando vamos a ir lavando cámara anterior para salir. Hay que usar atropina o dilatadores como el fotorretín que tenemos, la tropicamida, para paralizar el iris y que no haya más sangrado. Si es que hay alguna parte lesionada, usamos corticoides para la inflamación y lo principal es que por más que ya hayamos sacado todo el contenido del coágulo, de la hemorragia, igual va a seguir habiendo celularidad hemática y eso va a generar todavía hipertensión ocular, entonces mantenemos el uso del timolol que son los hipotensores oculares, ¿ya? Ahora estamos, ya la última partecita chicos, hablando del cristalino, hemos dicho que el cristalino tiene un poder dióptrico de... Vamos, sin miedo. Más o menos 20. Más o menos 20, ¿verdad? Es nuestro segundo lente más importante en el ojo. Entonces, ¿cuándo hay un trauma? Si el cristalino está transparente, bárbaro. Si está en el eje, bárbaro. Si el paciente ha tenido un golpe y llega diciendo que está viendo doble, ese cristalino puede estar luxado. Hemos dicho que el cristalino está adherido por las zónulas, ¿verdad? a su posición. Esas zónulas son como si fueran los rayitos del sol que lo están envolviendo y lo mantienen bien soportado en toda su circunferencia. Si hay un golpe, esas zónulas pueden debilitarse. Esas son estructuras muy delgadas, muy delgadas. Entonces, se pueden debilitar. Hay golpes que ocasionan que el cristalino se venga a cámara anterior. Hay golpes que debilitan solo una parte de la zónula y hacen que el cristalino se subluxe y hay golpes que pueden romper toda la zónula y el cristalino va a parar en la parte del fondo de ojo. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de golpe, los golpes contusos son terribles para el ojo. Y otro detalle importante del cristalino son los cambios refractivos por alteración de la hidratación y eso vamos a encontrar en los pacientes hiperglicémicos. ¿Ya? Por aumento de la cantidad de líquidos. Entonces, un paciente diabético que está totalmente descompensado, que de repente su glicemia ha subido a 300 y llega desesperado porque no está viendo con su lente antiguo y ya no ve ni de cerca ni de lejos, le hace su medida de lente, le mandas con su receta, bárbaro, se compra, a los tres días no le sirve más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si el paciente es diabético, no se le mide el lente a no ser que tenga la glicemia menor a 150. ¿Ya? Porque si está más de eso a los tres días de que le mediste no le va a servir, va a venir a reclamar al consultorio y después uno termina pagando su ley. Entonces, mejor es pedirle, si es diabético, pedirle su examen de glicemia capilar o glicemia central y en base a eso hacer la medida recién. porque aumenta la cantidad de líquido en el ojo por la cantidad de azúcar. La gente que ha estado internada con suero, la gente que ha estado con COVID recibiendo sueros, que ha tenido alteración de los electrolitos, ha estado muy hidratada, entonces sale del hospital y veo borroso. Y es por esa alteración también, chicos, por la cantidad de líquido que el ojo empieza a retener. ¿Ya? Entonces, los desequilibrios electrolíticos también pueden causar alteración refractiva. Entonces, una persona que te dice, ha estado internada pero ahora no veo bien o me siento cómoda, no se está inventando. Pero eso va a tener su tiempo, el cuerpo se va a regularizar y todo va a volver a la normalidad al tiempo. Aquí en la imagen de abajo es un corte ecográfico. Cuando hablamos de ecografía, hablamos de ecogenicidad. ¿Ya? No se olviden. ecogénica. Aquí es la sombra del cristalino, chicos. Esta es una imagen hiperecogénica a nivel del cristalino. El cristalino está en su lugar. Esta es la cámara anterior, esta es la córnea, esta es la cavidad vítrea. ¿Ya? Y esta es la retina, esta es la sombra del nervio óptico. Entonces, esto es más o menos para que tengan una noción. Y aquí vamos a ver algunas imágenes del... ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué les llama la atención en esta? El reflejo popular, doctora, su ojo está... no está comprimido, ¿no ven? No hay miosis. No hay, ya, no está miosis, está dilatada. Digamos que yo la dilaté. Le puse una gotita para dilatar para poder examinarla porque me llamó atención esto. ¿Qué más, qué más ven? Cristalino está opaco, doctora. Está opaco el cristalino. Muy bien. Hay una opacidad de medios por opacidad a nivel del cristalino, pero ¿qué más? ¿Qué es lo más importante en esta...? Porque si yo tuviera la pupila pequeñita, yo probablemente vería opacidad en medios del cristalino. Si, digamos, me animo a entrar a operar este ojo sin dilatarla y sin poder revisarla completita, me voy a complicar porque me voy a encontrar con un ojo que no está sano, no está normal. ¿Qué les llama la atención acá? Vean que... Deslocamiento de cristalino, doctora. Exactamente. Ya, hay una subluxación de cristalino hacia superior en este caso. ¿No ve? Probablemente por un trauma, esta es una catarata traumática en la que se han roto las ónulas de este lado y el cristalino está suspendido por las estructuras de esta y está ahí libre. Entonces, no es una cirugía convencional, chicos, porque probablemente aquí va a haber pérdida vitrea, va a tener que ser una cirugía en la que ponemos el lente intracular anclado a esclera, amarrado. Entonces, no es una cirugía convencional. Para hacer un buen... Para hacer una buena planificación de cirugía tenemos que hacer un buen examen diagnóstico, ¿ya? Y en esta imagen de acá, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Las ónulas. Las ónulas. ¿Te parece ahí que las ónulas están rotas? No, pero están más agrandadas. Están como flojas. Están como flojas. Eso se llama debilidad sonular, chicos. A ese paciente vos le sientas en la lámpara y haces así en la mesa y ves como su cristalino se sacude. Eso se llama sónulo diálisis porque tiene sónulas rotas pero también tiene debilidad sonular y ese movimiento del cristalino que hace así se llama faco irido donesis porque hace referencia al cristalino el iris también está ahí que se mueve y hay una donesis un movimiento en esta imagen de acá que les llama la atención que parece catáratra landía Católatra católatra católatra